Y antes de entrar con el video en si, quiero mandar un saludo a Y para los que quieran recibir un saludo en el próximo video, lo que tienen que hacer es ir a apoyar al artista Intranati El cual ha estrenado su nuevo tema, titulado Lady, junto a Maratje Todos los que vayan a dejarle un comentario positivo o una crítica constructiva serán saludados Ojo, en su comentario tienen que dejar el hashtag cartel, de esta manera sabré quiénes fueron a apoyar Link en la descripción Voy por mi Lady, estamos ready, con los gander activados siempre en el VIP Rompiendo en el party y también en la street, la noche se volvió eterna, no tiene fin La pegué contra la pared, en su cuerpo me enredé, a ella me volví adicto, estoy a su merced Y empezamos hablando sobre Lon Lisi, este talento chalaco que poco a poco se está consolidando en la escena Y es que hace unos días, a través de las redes sociales, nos enteramos que se viene el remix del tema El Jan del Jin Un tema que en lo personal me gusta bastante, considero que debería tener más apoyo del que tiene Pero bueno, para este remix los artistas invitados son Louis Faye y Jay Bles, así como lo escuchan, Jay Bles en un tema romántico En verdad es una sorpresa para todos, ya que siempre a Jay se le ha visto en una línea como más calle Pero bueno, veremos cómo se desenvuelve en la línea romántica Por cierto, este tema está bajo la producción de Low Wish Producer Así que atentos que este remix promete mucho Y hablando de remix, Louis Faye a través de sus redes habló sobre el tema El Plan Remix Este proyecto que mucha gente está que espera Para los que dicen que el remix del plan ya fue No saben que cuando anuncie lo que pasará con el tema Y que será una locura cuando vean quienes están dentro El que reirá último seré yo Fueron las palabras de Louis Faye A raíz de esto, han habido opiniones divididas Hay gente que entiende a Louis Faye Y hay otras que simplemente dicen que ya fue Que ya perdió el high que tenía en un principio Etcétera, etcétera Yo, en lo personal, entiendo a Louis Faye Y también entiendo al público Y es que es verdad Mientras más pase el tiempo El proyecto va perdiendo como ese high Esa emoción que generó en un principio Pero es lo que toca Hay que tener en cuenta que detrás de cada proyecto Hay mucho trabajo Y más en un proyecto como lo es el Plan Remix Un tema donde se están montando artistas internacionales O sea, no es fácil Y menos para un artista independiente Que se encarga de todo él solo No es como tener un equipo de trabajo Que se encargue de toda la documentación De tener un inversionista por ahí De tener un representante legal O sea, no, no es igual O sea, no hay aquí Esto es Perú y es lo que toca Los mismos artistas se la tienen que rajar Por otro lado, hace unos días A través de unas historias de Instagram Tugla, Mansell y Trayan Anunciaron su presentación Por primera vez en México Así como lo escuchan Nuestros compatriotas se van para México Aún no se sabe la fecha Pero sin duda alguna Este suceso será un gran paso Para su carrera como artistas Esperemos que esta presentación Se concrete de la mejor manera La rompan y dejen la bandera de Perú En lo alto Y por último Strongblatt hace unos días Causó revuelo en las redes A través de unas declaraciones En sus historias de Instagram Voy a sacar un preview Yo en lo personal Solo voy a decir de manera general Que la humildad y la disciplina Es lo que te lleva al éxito Por más talento que tengas Por más números que manejes Si no tienes tus pies en la tierra Por las huevas es Al final todo lo nuevo se vuelve viejo Por eso busquen trascender Y no solo pegar ¡Suscríbete al canal!